Yo no puedo creer, no teníamos ningún peluque. Todo bien, Mariel, todo bien, pero... Y bueno, cómo no. Es este... Y si no le cortamos nosotros, le arrancamos los pelos. Le tendríamos que pasar la máquina entre todos, ¿no? Uno cada uno, total. A ver. Buena, 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 palma, palma. A ver, ¿verdad que vengo de este lado? Lerner me dice, sí, bola, pelote. Tengo miedo de las cosas. ¿Qué hacemos? Voy acá. Nosotros tenemos la bandera. ¿A dónde la querés poner? Acá. Pará, pará. ¿A dónde? ¿Estás seguro? No estoy seguro. Ah, Bonelli lo va a pelar a la pez. Miráte ya, ¿eh? A ver, poneme el monitor. ¡Oh! Pará que estamos como siempre sin monitores. No, no, me muero. No, Bonelli me está colgando. Bonelli. ¿Te parece, Marcelo? Marcelo, tantos años de periodismo, mirá. Mirá, mirá, mirá. Ahí está, ahí está. Escúchame, Bonelli alguna vez cortaste el pelo. Como en la izquierda, Bonelli. Sí. Mirá qué bien que está quedando. Muy bien. Qué bonito. Está quedando prolijito. Muy bien está quedando. El hopo es lo que me cuesta, el hopo mantenerlo. Fantástico está quedando. Uy, mirá que hay poco pelo abajo. Ahí, ahí, ahí. Vamos a llamar a... Tengo pelo de la pegua, ¿eh? Está muy llaco este pelo. Vamos a sorrear el pelo mañana. La verdad, esto es una mentira, porque yo siempre me tiraba para abajo. Ya, ya, ya. No, no lo puedo. Uy, me estoy quedando re pelado. No, no, no. Ya tranquilo, cuando yo me pelo se nota eso. La verdad que sí. Pero después qué me sé. Chau, chau. ¿Me crees o no? Pará, pará. Acá el costadito, mirá. Acá el costadito. ¿Sabemos harina? ¿No te querés agregar a la que te pelea? Sí, qué suerte. Bien. Me tengo que agregar acá. Muy bien, el rulo. Néstor Spagnuolo, si nos está mirando, por favor. Chau, un saludo grande. Vamos a ir. La P, güey. Muy, muy bien. Ay, por favor. Escuchame, lo hago por la selección argentina. Lo hago por la selección argentina. Sí, pero te queda bien. Te queda bien, La P. Te queda bien. ¿Te queda bien así cortito? Estás quedando bien. ¿Qué número es? ¿Uno? Ah, está en dos. ¿Dos? Ah, por ahí. Ah, bueno, déjalo en dos, déjalo en dos. De verdad que estamos... Está botando el celular. Párenle un poquito. Tenemos ganas. Mario Cucinio se está matando. Se está matando. Un beso. Que no llegas al piso. Pobre. Está colgando. Ventura. Escuchame. Está colgando. Bonnelli. Esta imagen. Queda en el aire. Prometí algo, Bonnelli vos. Tenés que prometer algo. Yo prometí que iba a festejar. ¿Y qué pero dónde está? En la caloneta de la primera hora, así que qué voy a prometer. Mañana le pintamos el pelo. Uy, cómo está quedado. No, porque no es pelado. Es la mejor versión. Ahí adelante, María, mirá. ¿Qué? ¿Mejor que el pelo largo? Escuchame, pero está bien. ¿Estás quedando bien en serio, guacho? No me jodás, boludo. No, en serio te digo. Te estás quedando bien. Claro, tanto que rompiste con el servicio militar. Escuchame una cosa. Que me hiciste 40 veces. 40 veces lo hice. Me siento el bipredio, viste que lo... Bonnelli, escúchame. Después del servicio militar es bonito. Se está riendo Ventura, ¿eh? ¿Sabés qué prometió Ventura? Que me iba a dar del dólar durante una semana. Llega a subir, estamos gritos. Ya lo dijo, ¿cuánto puede ser igual? Mirá. Pero me pongo pelo acá. Me pongo pelo ahí. No, no, pero no. Mañana vení con la peluca de Elvis. Sí. Escuchame. Escuchame la cosa. Sacame la pelusa de atrás, ¿no? Bueno, hay que cumplir las promesas. Con detalle. Mariela, Mariela... Mariela es la primera vez que corta el pelo, ¿no? No, no, no. Mariela es nuestra maquilladora, abismo, ¿eh? Está bien. Así estás quedando. Y el pelo colorado... Perdón. Eh, mañana, no teníamos, porque no compré. El pelo colorado viene mañana. Si lo compraba antes, mirá si después pasa abajo. Bertolotti, mañana cumpliste, ¿eh? Escúchame, el pelo que... ¿Mañana? ¿Lo sorteamos mañana? ¿Qué hacemos? No dice que vamos a sortear con Bernie. Ay, sorteamos el pelo mañana a las 8. No dice que vamos a sortear con Bernie.